¡Ahhh! 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 ¡San todas chicas! ¡Anda a decirle que no son chicas! ¡Ahhh! ¡Bapooo! ¡Uuu! ¡Raaaaaaaaa! ¡Bien! Ahí están las chicas de Facebook ¡Oh Dios! ¡Que compartiera! Por favor, ponen al escenario así Si no me dio la mierda ¿Sabes cuál es mi bea? Si bien, cuando me den el ok, largamos, ¿eh? Queremos reiterar que también el concurso de dibujo le faltan 14 minutos para terminar el concurso de dibujo, ¿eh? ¡Ya arrancó el Budokai! De parte de los chicos de Nexus se tiene Time Control ¿Están listas las chicas? ¡Sí! Holocin Se viene la chica de Time Control Se viene la chica de Time Control en 3 2 1 1 kpop gritaba kpop no no bueno si se la sabe bailes no ya no se tienen otra vez chicas a ver demenelo que si es este vale vale ahi estamos ahora si si vienen las chicas que estan en control a la cuenta de 3 2 1 kpop 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 k k ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!